El sol es vivo, el sol es vivo, si dos de ustedes se comen, si dos de ustedes se comen, se comen en aquello, en quien en la tierra. Para pedir, pedir amor en oración, y Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. El sol es vivo, si dos de ustedes se comen, si dos de ustedes se comen, porque donde yo soy te, si dos de ustedes se comen, mi nombre. Amén. 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 Amén.